Hola, hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Meneses y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El video del día es un video super genial porque a mí, en lo particular, me encantan los concursos de belleza y el Miss Universo es uno de ellos. Es por eso que he preparado una lista de las 10 Miss Universos más bellas de este siglo XXI. Así que espero que se queden ahí y les guste. Bueno, antes de empezar este video, primero quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Les ha gustado mucho el contenido, de verdad que muchísimas gracias por siempre estar ahí apoyándome por mensajes, por comentarios tan lindos y de verdad que muchísimas gracias. Y segundo, que este video es netamente subjetivo, es en función a mis gustos y mi preferencia. Así que no lo hago con ánimos de aprender, es decir, si una es más bonita que otra, no, simplemente es un top de las top 10 que a mí, en lo particular, me parece que son las Miss Universo más bellas de los últimos tiempos. Así que, sin más preámbulos, espero que les guste. La primera en esta lista es Suleika Rivera de Puerto Rico. Ella ganó en el año 2006. La verdad es que a mí me encanta esta mujer, es súper bella. Ella ganó en Los Ángeles. Recordemos que en esa edición el traje típico lo ganó Japón y la primera finalista también fue Japón. Así que, en lo particular a mí me encanta ella. Es la quinta Miss Universo que tiene este país, en lo particular a mí me encanta. Yo recuerdo que ese año no clasificó Venezuela porque había participado aquí Sabiña. No clasificó y lo cierto es que ella era la mejor candidata de ese año. Además que subjetivo, ha sido uno de los mejores en todos los años y a mí me encanta. La siguiente en esta lista es Catriona Gray. A mí ella me encanta. Me parece que es una de las Miss Universo más bellas que ha tenido este certamen. Ella ganó en el 2018 en Tailandia, representando a su país Filipinas. Es la cuarta reina de este país en este concurso. Recordemos que esta era la tercera vez que Tailandia iba a ser sede del Miss Universo. El traje típico, por supuesto, en esta ocasión lo ganó Laos. La primera finalista fue Sudáfio. Un dato curioso de esta edición es que fue la edición con más candidatas participando, en un total de 94 candidatas. De verdad que a mí me encanta Catriona. Ella me parece que era la reina, así como ya dicho por todo el mundo. Fue muy mediática en su país. La apoyaron muchísimo en las redes sociales. Y la verdad es que eso a mí en lo particular me gustó. Eso la ayudó. Además que era una persona muy profesional. Ya había participado anteriormente en el Miss Mundo, quedando como finalista. No ganó, pero estuvo cerca. Así que, bueno, muy bien por ella y por haber llegado en tan alta posición en el Miss Universo 2018. De verdad que me encanta. La siguiente en la lista es Paulina Vega de Colombia. Ella ganó en el 2014 y la verdad es que esta chica es fantástica. Es la segunda Miss Universo que tiene este país y a mí en lo particular me fascina. Recordemos que en su año la primera finalista fue Miss USA y el traje típico se lo ganó Indonesia. Esto, un dato curioso de esta edición, de la edición de Paulina Vega, es que fue el primer año en que el traje típico lo eligió el público a través de votación. Y bueno, Paulina a mí siempre me encantó. Era mi gran favorita ese año. Yo de verdad que soy muy seguidor del Miss Universo. Y si bien es cierto que soy de Venezuela, sabía perfectamente que Paulina iba a ganar. Era mi favorita. Un cuerpazo espectacular. Fue una oratoria súper buena, súper enfocada. Y a mí me encantó. Me encantó lo fresca y lo segura que se veía. De verdad que es una Miss Universo a seguir. Y otro dato curioso es que fue la última Miss Universo de la era de Donald Trump. La siguiente, en este conteo, es Estefanía Fernández. A mí Estefanía Fernández me encanta. Le pensaba imposible. Y bueno, a mí me encanta de verdad ella porque tenía un aire así de elegancia, con inocencia, pero supo hacerlo. Otra que está en esta lista es María Gabriela Isler de Venezuela. Ella ganó en el año 2013. A mí esta edición me encantó. Es una de mis ediciones del Miss Universo favoritas. Se llevó a cabo en Rusia. Tuvo demasiada controversia. Es la primera vez que Rusia había sido sede. Y a causa de esto no participó ni Kosovo ni tampoco Albania. Y lo cierto es por conflictos políticos, obviamente, de países. Y lo cierto es que esta edición a mí en lo particular me encantó. Es la primera vez que Nicaragua ganaba como el traje típico. Y la primera finalista fue Miss España, que a mí me encantó. La confusión entre ellas dos al momento de ganar fue genial. Pero lo cierto es que María Gabriela Isler supo aprovechar todas las cualidades. No solo físicas, sino también mentales en cuanto a perseverancia, preparación, dedicación, constancia. Se ve que es una mujer súper decidida y súper plantada. Y que logró, o sea, fue a Rusia a ganar y lo logró. De verdad que a mí me encantó. Si bien es cierto que le ayudó mucho en su edad. Porque tenía la madurez necesaria para afrontar dicho rey. De verdad que me encanta. La siguiente en esta lista de las Miss Universos, que a mí me parecen las más bellas de este siglo XXI. Es Nathalie Glegova. Ella es de Canadá y ganó en el año 2005. Recordemos que esta edición se llevó a cabo en Tailandia. El traje típico lo ganó Tailandia y la primera finalista fue Puerto Rico. Ese año recordó muy bien que Monica Spears iba representando a Venezuela. Y lo cierto es que hizo muy buen papel. Pero, pero, Nathalie se lo llevó. Arrasó esa noche. Era la más bella sin duda alguna. Me parece que es una reina que lo tenía todo para ganar. A mí, esa mujer me parece que es una de las más bellas que ha pasado por ese concurso. La siguiente es Jimena Navarrete de México. Ella ganó en el año 2010. Esta chica, sin duda, es fenomenal. A mí me encanta. Es la segunda Miss Universos de México. Ella ganó en Las Vegas, siendo la tercera vez en que esta ciudad era sede del concurso. El traje típico lo ganó en esta edición Tailandia y la primera finalista fue Japón. Es curioso que Tailandia e Indonesia siempre ganen los trajes típicos. Jimena Navarrete demostró ese año que con carisma, con belleza y perseverancia se pueden alcanzar muchas cosas. Y ella lo logró, o sea, era una máxima favorita, pero también se dedicó, se esforzó. Luego hizo una carrera como actriz y me encanta. Esa niña tiene un rostro espectacular. Sin duda alguna, no importó tamaño, no importó estatura, belleza. No, o sea, ella arrasó. Con carisma, arrasó. De verdad que a mí me encanta. Y bueno, ya solo quedan tres puestos y la siguiente es Amelia Vega de República Dominicana. Ella ganó en el año 2002 y me encanta. Esta niña es fascinante. Ella fue preparada por Osmel Sousa y lo cierto es que justamente la primera finalista fue Venezuela, así que quedaron agarradas de manos ambas y Osmel siempre cuenta todo esto como una anécdota en que sus dos candidatas habían quedado agarradas de la mano. Esta edición se llevó a cabo en la ciudad de Panamá y es súper curioso que ese año ganó República Dominicana como traje típico, así que se llevó doble premio. Sin duda Amelia es una de las misias más recordadas en el mismo universo. A mí ella me encanta, súper sencilla, súper humana, transmitía demasiada calidez y a mí en lo particular, a mí me encanta. Ya solo quedan dos, 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 dos y mis dos grandes favoritas así en la vida, en mis universos. Una de ellas es Jennifer Hawkins de Australia. Ella ganó en el 2004 en la ciudad de Quito, Ecuador. La primera finalista de ese año fue Miss USA. Y Panamá se ganó el traje típico. Un dato curioso es que este Miss Universo fue uno de los más caros, con 7,5 millones de dólares de inversión. Y la verdad es que a mí este Miss Universo no lo disfruté tanto porque Venezuela era primera vez en 28 años o algo así, que no clasificaba con la participación de Ana Karina Áñez, pero, y me desmotivó un poco, pero cuando vi a la ganadora, que fue Jennifer Hawkins, de verdad que se lo merecía. Era la más bella, súper inteligente, súper hermosa, de verdad que ha sido una de las Miss Universo más hermosas que ha pasado por ese concurso, de verdad. Y ya, así, 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 la última en cerrar este grupo de 10 es Dayana Mendoza de Venezuela en el año 2008. No me llamen patriota o qué sé yo, pero es que a mí me encanta Dayana. O sea, yo siento que ha sido una de las mejores Miss Universo de los últimos tiempos. Lo cierto es que ella ganó en Vietnam, estrenó Corona, ganó en Vietnam convirtiéndose en la quinta Miss Universo de Venezuela, teniendo como primera finalista a Colombia, Dayana Vargas, que ese fue un año súper tenso, de verdad, en ese Miss Universo. Yo no había visto un Miss Universo tan emocionante y con tanta competencia, de verdad, o sea, me encantó. Vietnam, esa edición fue la primera vez que fue sede del concurso. El traje típico lo ganó, adivinen, Tailandia. Y lo cierto es que Dayana Mendoza transmitía mucha seguridad, mucha actitud. Una mujer de pleno siglo XXI, o sea, súper decidida, súper arraigada, tenía un cuerpazo, una cara espectacular. Pero, sin duda alguna, lo que la consagró esa noche fue su respuesta tan auténtica y tan natural. A mí eso fue lo que me encantó y lo que amé de Dayana. Bueno, chicos, esto fue el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y cuéntenme acá abajito cuál es un Miss Universo favorita de todos los tiempos o de este siglo XXI. Tomen consideración solo del 2020 hasta el 2019. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Un beso y un gran abrazo. Mua!